¿Cuál fue el acto de la guerra? 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 ¿Cuál fue la guerra? ¿Cuál fue el acto de la guerra? ¿Cuál fue el acto de la guerra? ¿Cuál fue el acto de la guerra? ¿Tiene que caer abatida? ¡Tendrá que caer abatida! ¿Cuál fue el acto de la guerra? 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 ¿No es cierto? Como los clavos de Cristo O sea, esa abogada vas a llevar toda la vida Metida dentro de ti No tengo raza de contar Esa es una parte que casi tengo borrada de mi memoria El momento de la tortura misma Tú te das cuenta de que es un acto extremadamente cruel Y que hay gente que lo puede hacer Sin ningún empacho O sea, te reducen a un pedazo de mierda Y se satisfacen sacándote la puta Y de oírle a un policía que te dice Esta noche te saco el guagua a patadas Y cosas por el estilo Fue bastante duro Creo que hay un Un desarrollo insospechado del dolor físico O sea, como Yo creo que nunca he llegado a tener tanto dolor físico Como tuve ahí Mucha violencia sexual Mucha violencia O sea, fue fuerte, súper fuerte Y bueno, o sea, eso fue constante O sea, fue Desde que llegué hasta que salí O sea, hasta que me soltaron Y sí, o sea, era terrible Terrible Ya Ya llegaba un momento en que yo les decía Ya, o sea Piensen en sus hijos En sus hijas Piensen en sus esposas Ya, o sea Ya Entonces Había, pero no O sea, habían algunos que se Como que algo les movía Y paraba un poco Pero Pero no, o sea O sea, fue Lo más fuerte Tal vez Por allí Un anciano Que había buscado a su hijo Durante mucho tiempo Padre del guerrillero Hamid Vascones Un afligido padre Me he buscado por todo lado Y le encuentro Donde yacen los hombres Esta mañana la policía Capó Los tres miedos del grupo terrorista Alcártir de Perjo Luego de puertas En el gobierno Anuncia que sigue La búsqueda Del secuestrado Mayim Isaias Se resume En esta ciudad Durante los meses de investigación La policía No logra dar Como el paradero Del líder De la banda terrorista Alcártir Jamás Jamás Debo de olvidar Lo que me han hecho Yo creo que lo volvería a hacer No me vale ver Las generaciones Se la juegan En lo que creen Nosotros Dentro de las circunstancias Y entendiendo bien Estas palabras Nosotros la pasábamos muy bien Era un grupo De una hermandad Muy fuerte Muy fuerte El tema de vivir Con tanta intensidad Es lo que nos ponía Tan Tan gustosos De vivir Porque la verdad Es que nosotros La subversión La vivimos Con muchas ganas De hacer las cosas Ante La arremetida De Febrez Cordero Ante la prepotencia De Febrez Cordero Ante la violencia De Febrez Cordero Lo que haces Es lanzar un grito De libertad Nomás Comenzamos a sentir Que el pueblo El pueblo nos quiere El pueblo nos quiere El pueblo nos apoya La gente nos esconde Donde sea Nos reciben Donde sea Porque Alfaro Porque Alfaro vive Fue algo gigante Más que en militancia Orgánica En un conjunto De tejidos sociales Que admiraban La lucha Alfaro Eran simpatizantes Todo eso Da La impresión De que De que podemos Hacer la revolución De que es posible Hacer la revolución Me parece que El personal Es uno de los momentos Más lindos Para la organización Se inicia La búsqueda De la guía Ese guía Ese ideólogo Y ese conductor Lo encontramos En el general Eloy Alfaro La democracia No puede reducirse Al solo ejercicio Del voto Es algo Que debe verse En la solución De las necesidades Inmediatas Del pueblo Ecuatoriano En el plato De comida En la solución De la vivienda En la educación En la salud Que todos los Ecuatorianos Tengamos una Vida digna Que todos los Ecuatorianos Tengamos una Vida digna 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 Vida digna